Primero que nada, él estaba maravillado con conocerme, digamos, fue él el que me puso me gusta a mí, así que emocionado porque, digamos, o sea, un creador de esa, digamos, de esa capacidad, está fascinado con la Argentina, así que, digamos. Pero usted le dijo que considera que Facebook es una red de, de, ¿cómo le dijo? Viejos meados. Sí, es la red preferida hoy de los viejos meados, sí. ¿Le dijo así? A Guillermo Franco le gusta esto. No me hagas reír. No sea malo. Con su jefe de gabinete. Bueno, digamos, o sea, le mandó solicitud de amistad a varios gobernadores y todos se están aceptando, digamos, o sea, de hecho se destrabó lo de la ley de bases en Congreso. ¿Cómo? Estaba, estaba eufórico con ese tema, ¿eh? Bueno. Pose, ¡afuera! ¿No? Así que, sí, lo recibí. Destrabó la ley, me dijeron que lo festejó usted como... Ahora hay dictamen para rato. Es dictamen para el paquete fiscal, para todo. Así que, genial. Está Nelson, me parece, ¿no? Que capaz que le quiera hacer una pregunta, presidente. A ver, Nelson, querido. No, cómo le va, bella tarde a todos. No, antes de hablar con el presidente tengo que decirte, Cristina, para que vean. No, este obsequio de Cristina Pérez, ¿no? Está haciendo furor. No me digas. Está haciendo furor. No me digas, los marrocos los sé. Así que tengo cola acá, por eso yo le voy a hablar de gente que me dice, ¿pero qué es esto? Cuando le digo, mire, es un obsequio de Cristina Pérez, dice, no, es increíble, por favor. Esto es exquisito. Nunca comí algo así. Ay, qué momento. Lo estoy mostrando. Esto es espectacular. Estás haciendo furor, Cristina, acá en el canal. Yo les explico. Mandé a mi embajador. Yo me sentí un cadete, un cadete por un día de lujo, porque hasta que no llegó, no paré, Nelson, ¿eh? Le escribí a Nelson, hablé con el chico de seguridad, digo, esto tiene que llegar a manos, no, porque en el camino, barró un glacé, pero lo puse en una bolsa de papel madera que decía, de Cristina Pérez para Nelson Castro. Muy bien. Tremendo. Tremendo. Ahí está mostrando Nelson. Y hay gente que lo vio y escuchó, se hacía tic-tac. Furor en el canal, Cristina Pérez. Furor en el canal, Cristina Pérez. Increíble, increíble. Impresionante. Bueno, eso dice varias cosas. Sí, muy bien, Luis, muy bien. Que Lucas Bertero es un excelente productor, además de... Muy bien, Lucas. Gracias, gracias. Y me estoy animando a pronosticar... ¿Qué? Sí. Que ya hay un programa nuevo con José María Listorti. Sí, exacto, vamos a hablar hoy. Y esto abre la puerta para que Cristina Pérez sea una de las nuevas figuras de Calle Constitución. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Es información! No, Luis, ni el lío que me estás armando, Luis. ¡Es información! Voy a salir con un programa en Telefe ahora en el segundo semestre. Bueno, por ahí es, bueno, es la plataforma de despegue. Luis, ¿quién te iba a decir en su momento que Marcelo Tinerio iba a ser cara del 3 y después cara de América? No, no conspiren. ¿Por qué no eras así? Nunca digan nunca, nunca digan nunca. No conspiren que alguien se lo va a creer. Luisito hoy estaba viendo, hoy estaba haciendo zapping ahí en Casa Rosada y de repente aparece Pilar Smith diciendo que quiere ser su sucesora. ¡No! Sí. Que le va a serruchando el piso, Luisito, en Aptra. No, bueno, era o Susana Rocasalvo o Pilar Smith. Susana Rocasalvo habló conmigo, chicos, y dijo, no me interesa ese cargo. Bueno, pero pará, pará. Luis, no lo digas. Yo quiero que el futuro sea feminista. Claro, vos tenés que promover. La conclusión de Aptra sea feminista. Vos tenés que promover la renovación. Sí. A ver, Luis, pero pará. Si ella tiene los votos... Nadie quiere agarrar. Bueno, que se presente. Luis, ¿cómo tiene que ser un presidente de Aptra? Bueno, tiene que tener una mente muy abierta, tiene que estar dispuesto a diversificar. Guarda, guarda. Fren ahí porque... Porque la gestión se acaluga. A diversificar. Fue muy cuestionada y la gestión Ventura es muy alabada porque Luis abrió tanto el abanico que ahora hay 40 Martínez Fierros. Ahora comen todos. Ahora comen. Ahora está la obra social al día. ¿Se puede asustar un paralelismo entre el Chiqui Tapia y Luisito Ventura? Digo, por la sucesión, que la pesada herencia que agarró... La pesada herencia. ¿No? Que agarró Luisito y la pesada herencia que agarró... Yo a Lionel Messi una vez lo salvé de una muy fuerte. Ah, ¿sí? Sí, sí. Epa, sí. Pero vos tenés info de todo, ¿no? Porque él también es de té. Claro. Pero el Chiqui Tapia no sé si va a estar a la altura de los logros que... Tengo un urgente. Yo a Martín Fierro Miami. Epa, epa, epa. Epa, epa, epa. El doctor Zin, que nos trajo los magón glacé, me reclama que... ¡No! Claudio, no los regalé. Le mandé lo que quedó. No, le mandó lo que quedó. Por favor. Claudio. Pará, pará. Le tiramos un carpetazo al doctor. El doctor no trajo nada para la mañana. ¡Uuuh! Tremendo. Solo para... Información exclusiva que solo puedo dar yo. A ver... Acabo de dar cuenta. Hoy estoy a la mañana con el doctor y no trajo nada. Pero vos vas a comparar. Horrible. Vas a comparar. ¡Oh! Pelea de médicos. Urgente. Pelea de médicos. El doctor Claudio Zin, celoso porque Cristina Pérez le envía de regalo. Los marrocos así. A ver, son... No. Urgente. Sí. Y otra pelea. A la mañana no trajo regalo y a la señora sí. Es cierto que el doctor Claudio Zin en un momento le hizo pichín al café de Ignacio Orteli. No. ¡Epa! 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 Acaba de decir que... Pero... Aparte Zin rima con pichín. ¡No! No, tremendo. Acabá de tapar una olla a Cristina tremenda. Tremendo. Tremenda. Mirá. Atención. El doctor, le pido al doctor Zin que nos grabe un mensaje para decir su verdad. No, un acto de desagravio. Escuchame. Nosotros todas las mañanas, bancándolo, hablando de él. Esta gente no sabe... Hay que merecerle el marrón glacé. No cualquiera merece el marrón glacé. Nosotros lo esperamos con el cafecito con leche, al doctor el cortadito. Pero acá... Todos los días. Nosotros lo tratamos como un rey. Somos todas chicas. Y para nosotros es nuestro senador, imagínate. Y volvió de un viaje... Esto también lo tengo para decir. Porque el síndrome de Charry cunde. Volvió de un viaje largo y dijo Claudio Sintén. Tuve que vender euros para pagar la luz. Tremendo. ¿Y vos, Luisito, tuviste que vender algo? No. Nos está yendo muy bien. Incluso en algún momento, cuando quieras venir. ¿A tu FM? Sí. ¿Es compatible con AM o no? Tendría que hablar con Marcelo Figoli. Igual es desleal lo que está haciendo Luis. Que es al aire de Rivadavia pedirle... Háblenlo en privado. Es desleal. Yo me debo a Figoli. Yo me debo a Figoli. Si Figoli me autoriza, vos lo podés... Que chupame. Igual no. Me debo a Figoli. Y bueno, a la persona que confió y que apostó en uno, ¿no? Cuando apostó por uno. Esto no se hace nada, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Puedes hacer la semana acá y los fines de semana si pasa? No. Pero la gente también tiene una vida. No, no. La gente tiene una vida, Luis. Total, si pasa, pasa. Si pasa, pasa. No. Si pasa, pasa de sábado. Sí. Ah, que haré los sábados también. Sábado y domingo. Qué sensación. Qué sensación. Pero, Luisito... Como todo petillo, sos insasciable. Y vos... Y vos, ¿y vos, Don? Vota. ¿Y vos, Don? ¿Eh, Boston? Insasiable, Nelson, ¿eh? Tremendo. ¿Qué locura? Mirá, acá descubrimos el Claudio Singgate. ¡Uh! ¡Uh! A ver. De los Marrón Glacé. No, destapamos una olla. El afer de los Marrón Glacé. No, tremendo. Hicimos Marrón. Qué gusto. ¿Por qué no llegó al programa de Marcelo Longobardi el Marrón Glacé? ¡Qué confesión! ¡Qué descubrimiento! Aparte, no era cualquier Marrón Glacé. Era Marrón Glacé italiano. No, por eso. Sí, sí. Es espectacular. Llegó a Canal 13 y no llegó al programa de Longobardi. La parte con cadena de custodia, como las pruebas importantes de la justicia. Yo hasta que no supe que Nelson contaba con eso en sus manos, no paré. Por favor, no lo repitamos más esto. Porque se va a enterar Longobardi y mañana va a arder Troya. Arder Troya. Claro. A ver, uy, uy, hay un audio tremendo. Se cortó, se cortó el audio. Sigue el último momento. ¡Ay! Bueno, tremendo. Tremendo. Guarda, guarda. ¡Ay, por Dios! Tengamos cuidado. Luisito se está haciendo un picnic. Luisito se está haciendo un picnic. Luis, ¿qué analizás? Antes de que Claudio diga su verdad, ¿qué analizás? Lo tenemos que exponer, lo lamento. Si él está enojado, hombre. Es información. Hay que exponerlo. ¿Qué pasa? ¿Cuántos puntos la corniza con esto? Siete puntos, ¿no? Domingo. Cinco de ronqueo. Cinco de ronqueo. No. ¿No será que no le gusta el marrón glaseo a Marcelo? Por ahí fue él. Ah, puede ser. O le trajo otra cosa. Claro, claro. Otra cosa. Claro, ¿no? O Marcelo se encanutó el regalo. ¡Oh! Sería peor. ¿Marcelo se encanutó el regalo del doctor Zin? Acaba cayendo gente en la mañana. ¿Cuál es la verdad? Claudio, decí tu verdad. No, no, no. A ver. Claudio, rompe. Esas nanos. Atención, urgente. Rompe el silencio. Rompe el silencio el doctor Claudio Zin. Es muy bueno. Bueno, buenas tardes para todas, a todes y todes. Sí, buenas tardes. Les quiero contar. Lo que no entiendo es lo siguiente. Ustedes no saben que el marrón glaseo y o los macarrón son para la tarde. Para la mañana es otro tipo de media luna y esas cositas que comen a la mañana. El marrón glaseo se come después de el esfuerzo. Pero dice Nacho que no llevaste nada al programa de Manuela. No, 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 no. A Nacho, mi gran amigo y mi admirado periodista, que mañana es el día. Muy bien, muy bien, muy bien. Tiene tiempo de redimirse. Entonces sos un ansioso. Qué anuncio, qué anuncio. Sos un ansioso. Yo lo que pido, lo que pido, esperad, deje hablar 12 segundos, por favor, 12. Ya podés hablar. Sí, sí. Gracias. Yo lo que pido es que mañana a la tarde Nacho Orteli cuente las cosas que yo voy a llevar mañana. Y les cuente a ustedes cuál es la diferencia entre lo que llevo a la mañana y lo que lleve a la tarde. Ojo, eh. Bueno, entonces, ¿sabés qué? Entramos en etapa de conciliación obligatoria. Se levanta la medida de fuerza. Muy bueno, muy bueno. Y le damos un paso. Pero ustedes, lo que tienen que tener gente como Nelson y como yo, es confianza. Los netcos necesitamos fe. Confianza. Totalmente, totalmente. Ahora, Claudio, ¿qué tenían los marrón glaseo? Porque se los están morfando en Canal 13. No, no, ahí se lo hacen puros. Los tengo que aprisionar acá porque si no, lo hacen puros. No era mi objetivo final. ¿No tenían algún hongo alucinógeno? No, 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 no me dieron tiempo. Escúchame, si ahora Nelson o Dominique salen con los ojitos medio volados. Misérgicos. No, 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 che, que esa marca de castañas, esa marca de castañas la compré en un lugar muy interesante de Roma, se llama Castroni, que es un lugar que tiene cosas muy exotificadas. Nelson Castroni. Castroni, justo, lo que es justo. No le di tiempo. Acá dice Claudio Saboya, escúchame, dice Claudio Saboya, que Claudio me guarde un marrón glaseo. Ahora, ¿qué haces? Me quiere Nelson ahora. Están en poder de Nelson. Yo te lo dejo, Lucas, para que vos mañana lo lleves. Nelson, yo ya estoy viniendo con los marrón glaseo para todo, por toda la ciudad. Nelson, la gente se divide entre los que llevan tolerones y los que llevamos marrón glaseo. Totalmente. Muy bien, Claudio. Y ahora nace una nueva categoría, porque esto va a ser el marrón glaseo madurado en Constitución. Solo Dios sabe dónde termina esto, ¿eh? No, tremendo. Es una manera de unir a todos los medios, ¿no? Podría ir un marrón glaseo andando a C5N. Y podés decir, podés adelantar. Urgente, urgente. ¿Podés adelantar qué le vas a traer a Longobardi? Claro. Por supuesto que sí. ¡Upa! ¿Qué pedido? Por supuesto que se llaman Dolce Tip. ¿Dolce Tip? ¿Qué? Sí. Son como turrones blandos revestidos, vestidos en chocolate. ¡Oh! ¡Riquísimos! Son riquísimos. Perdón. Prepárense para manigar. ¿Qué sale más caro? ¿Los Dolcetti de Longobardi? ¡No sé! ¿O mis marroncitos? No sé, eso por supuesto depende del gusto de cada uno, pero de todas formas son para momentos diferentes y para gente distinta. Yo elijo las cosas de forma de eso. Muy bueno. Bueno. Muy bueno. Vamos a analizar. Nos acaba de dar una clase, Claudio. Sí, sí, sí. Tremendo. ¡Qué saborita! A ver, acá esta pregunta define todo. ¿Qué pasta le harías a Longobardi y qué pasta me harías a mí? Eso es, solo en privado puedo contar esta cosa. Ahora, ¿te das cuenta qué categoría tiene para despejar tensiones, no, el doctor? Es un gran... Totalmente, rápidamente. Bueno. Grande doctor. Te desagradable. Algún día ganaré Martín Fierro a esto, a estas cosas que ha dicho. Seguramente. Exclusivo. Los quiero mucho. Siga con el programa. Un beso, Claudio. Qué grande que es el doctor. Fenómeno. Ay, ay, ay. Qué gracioso. Mirá lo que se generó acá. Luis, dejá de tomar nota de todo. Dejá de tomar nota de todo. Bueno, a mí me parece que hay demasiadas internas. Más que en la Libertad Balsa. Muchas más internas, ¿eh? Y lo que tiene parecido con el gobierno de Javier Milei es que toda esta interna la generó una mujer. No sé. ¿Cómo? No lo digo yo. Lo dijo el doctor Sin. ¿Cómo una mujer? Sí, sí. Todo esto a partir de los celos de Cristina Pérez. Eso hay que decirlo. No. De ninguna manera. De ninguna manera. Podría llegar a leerse como lo que pasó con Verónica Castro y Susana. Ella regaló un regalo. Cristina, perdón, tengo que ser imparcial. Regaló un regalo. Como Susana regaló el perro. Y Verónica se dejó. Generosidad. Yo multipliqué los panes. Ya habían degustado. Esto es una generosidad. Claro. ¿Para qué me voy a amarrocar todo? Amarro. Ya ustedes lo habían degustado. Y Cristina dijo, te voy a compartir lo que venimos nosotros disfrutando. Claro. Lo compartió. Yo distribuyo, distribuyo. Soy como Cristina. Totalmente. Claro. Es la distribución. Un perro no se distribuye, ¿no? La distribución del marrón glacé. Sí. Muy bueno. Podría ser así como... La multiplicación del marrón glacé es muy bueno. Hoy distribuimos hamburguesas acá, con sorteo y todo. Sí, claro, claro. Bueno, los puedo endurecer un poquitito. Los puedo endurecer un poquitito porque ya hablamos de las internas del programa, de la radio, ya hablamos de las internas de La Libertad Avanza. Pero acá tenemos fuentes de primera mano de la interna del Pro Bonerense y lo tenemos a Cristian. Cristian, ustedes saben que Cristian está jugando fuerte y está queriendo volver a contar chistes acá en el programa, así que aprovechemoslo primero para lo duro. Convidale un marrón glacé. ¿Probaste marrón glacé alguna vez, Cristian? He probado. Tomá, toma el marrón. He probado. ¡Hapa! Hola, Cristian. ¿Y el de Italia? No. Acá es Italia. ¿Hay un marrón glacé bonaerense? De Calorio. De Calorio. De que papá en la pelopincho. ¿En la pelopincho con marrón glacé? ¿Eh? Cantamos. ¡Entregá el marrón! ¡No! Le va a preguntar el presidente ahora quién es el uno. A ver. Hola, Cristian. Digamos, si acabo de estar con Mark Zuckerberg. Soy el uno, vos, ¿eh? Te felicito. Ah, pero si no se han dicho otra cosa. No se achanta, acabo de decir que Macri es el uno. Lo único que logró Mauricio fue el visto bueno de El Negro Obama. En pocos meses subo bien. Pero nunca tuvo una selfie como tuviste vos con Elon Musk. Con Elon Musk. Con Elon Musk. Con Zuckerberg. Soy un genio. Uh, pero había... Teletriz, faltó. Pero, pero, Cristian. La cosa sana. Bien. Qué veleta, qué veleta. Qué veleta, Cristian. Cristian, si te llamaba a mi ley, ¿agarrás un ministerio o no? Lo preguntás, le preguntás a Mauricio. ¿Sabés cuando se canse de la vulgar? Uh. ¿Sabés para quién va a seguridad? La pampa. No, 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 no. ¿Y tu primera medida cuál va a ser? Sí. Mirá, salí a la calle con todo lo tanque. Directo. Tanque, lo que sea. Liniosa, todo. Sí, sí. Todo, todo punto. ¿Tu lema, tu lema de seguridad de sheriff cuál va a ser? Claro. Lo que hizo Patricia tuvo mal. Vamos por lo que viene. Ah, papá. Pero no decís nada. Le pasamos por arriba a todos. Usted la vio. Claro. Taser, Gapimienta. ¿Gapimienta? ¿Para qué Gapimienta? Todo. Todo, ¿no? Sí. Hay una bolita de esta nueva. Así que se tiran así, pum. No saben lo que son. ¿Y qué hace la provincia de Buenos Aires con Kicillof? ¿Se ponen de acuerdo o no? No sé qué nos vamos a poner de acuerdo con ese muchacho. Está en otra. Está con los descuentos de la tarjeta Baco Provincia. Está regalando guita. Está full con eso. Es la patrulla perdida que quedó, ¿no? Claro. Nosotros estamos ahora como los padres separados, ¿viste? Claro, eso le da así. ¿Los hijos de padres separados? No. ¿Cómo sabiendo que si nos quedamos más con mamá, con papá? Claro. Qué feo. Bueno, ¿y qué dirá la ministra de esto, no? Patricia, ¿cómo estás viendo todo esto? Tenés razón. Bueno, lo que a mí me parece es que lo que está haciendo Ritondo es querer llevarse el puesto todo. Ups. Y el Pro es uno solo. Y tiene que estar con la libertad avanza. La gente lo dijo claro el año pasado en las elecciones. ¿Pero cómo lo dijo claro? ¿Qué dijo? Lo dejó claro. Es un bloque único. ¿Y ahora? 53, 56% más o menos. ¿Y cómo se van a...? Más o menos por ahí. Bueno. La musiquita que le pone Cam y... Pero se van a asociar, va a ser un espacio nuevo. Ya estamos. Ya estamos. ¿A quién le va a dar seguridad a Mila y Sinoa? ¿A Lilia Lemoyne? ¿Eh? ¿A Marra? No. Me lo digo a mí, que soy la montonera asesina. ¿Eh? Me lo digo a mí. Bueno. ¿Y va a ser senadora? Que no joda. ¿Va a ser candidata a senadora o lo va a hablar con Macri? No. ¿Con quién? Con Macri. Yo no tengo nada que hablar con Mauricio. ¿Cómo que no? Nada en contra de él. Pero tampoco tengo nada de qué hablar. Pero escúcheme. ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿El expresidente? No. No tiene un cargo ejecutivo. Nada. Oh, pero es el presidente del PRO. Está al mismo nivel que Lusto. ¡Oh! O menos. ¡Qué fuerte! Bueno. ¿Vieron esa encuesta que le da 82 de negativa a Lusto? ¡Efectacular! Sí. Peor que Cristina le da. Sí, tremendo. Yo no lo podía creer. Y esa encuesta la hicieron en el radicalismo, ¿eh? Sí. Hicieron un comité radical. No, no, no la hicieron. El único que está peor que él es Morales en el radicalismo. Bueno. Para mí se le cree 82% de negativa a Luni Cristina. Bueno, por eso. No voy a decir quién encabeza la encuesta. No, pero me parece que hay dirigentes que fueron por un lado y la sociedad va por el otro. Y de golpe me parece que se están dando la cara contra la pared. Patricia, ¿y a vos te gusta el marrón glaseo o no? No. Claro. No, me da mucha cagadera. ¡No! No sé. ¿Cómo? No. Tiene que estar a una buena temperatura. ¿Cuál es tu dulce favorito? Si le tenés que pedir una delicatesa en el Dr. Singh, ¿qué le pedís? Un mortero. ¡No! Un mortero. Cañoncita de dulce de leche. Vigilante, vigilante. Vigilante. Patricia, te vas a poner el patito. Y la bomba de crema. Te vas a poner el... Bomba. No, bomba. Igual tanto no, porque estoy en contra de los migueletes. La gente le tira migueletes. Ahí en Belgrano, migueletes, claro. Vigilante. ¿Eh? Patricia, te vas a poner el patito ese que se usaba en la cabeza. Buena pregunta. Bueno, vos sabés que ahora justo qué tarde que llegamos, ¿no? Para la campaña. Porque... Claro. Era una bomba eso. El año pasado hubiese sido una idea. Era por abajo, Palacio. ¿No? Era por abajo. ¿Sabés lo que sería? Sí. El patito... No la vio, no la vio. Bueno, llegamos un poco tarde. Claro, el patito indica alegría igual. El buen estado de ánimo. Transmitir al otro lo mejor de uno. Eso significa... Bueno, eso es. Córdoba. Vos tenés puesto el patito y significa... ¿Cómo sabés eso? Y porque investí... ¿En Córdoba? ¿A dónde se investía eso? ¿En Córdoba? ¿En Córdoba? ¿En Córdoba? Sí. El récord de venta de los patitos con peluca. Es verdad. Bueno, eso te indica un camino. Sí. Primero era el patito solo que viene con un alfiler de pelo. El patito con peluca. Y ahora ya viene la peluca de mi ley con el pato incluido. No. Te juro, el merchandise. Eso confirma, digamos, o sea, nuestra alianza. Claro. Eso sí. Eso es lo que confirma. Pato con peluca. Estamos juntos, sí, digamos. Está con todo el presidente. Está con todo. Está jocoso, presidente. Si no sería un pato pelado. Sí, sí. No me hagas reír. ¿Qué pelado? ¿Cómo un pato pelado? Y sí, Dios mío, lo que le fue mal. Lo que tiene casi tanto más imagen negativa que lustó. ¿Se juntaría a tomar un café con la reta, presidente? No, sí. Claro. ¡Papá! Pero si le dice, presidente, me convencí, las fuerzas del cielo son mi camino. No. No, porque ni yo tengo nada para ofrecerle, ni él a mí, porque está lejos de un presupuesto público, así que digamos... No. Pará, preguntémosle a Horacio. Horacio, ¿qué tenés para decirle al presidente? Hola, ¿cómo estás, Cristina? Gracias por rescatarme del ostracismo. No. Ya nadie se acuerda cómo hablo. Ya nadie se acuerda de mí. No, ¿cómo que no? ¿Cuánta plata puso para...? ¿Cuánta plata por esa campaña, no? Nelson, ¿cómo ayuda? 16 años escuchándolo. Nelson, ¿cómo ayuda? Nelson. Gracias, Nelson. Nelson es un divino. Gracias por la buena onda permanente. Esa plata. Gracias por la buena onda permanente. ¿Usted lo quería invitar a tomar un café al presidente o no? Por supuesto, lo voy a invitar a tomar un café a Dandy. ¿Por qué lo invitaría? ¿Por qué quiere cerrar la grieta? Porque tenemos que dejar de agredirnos. Está muy bien. Tenemos que mirar lo que está pasando acá. Claro, claro. Basta. Basta de grieta. ¿Y qué está pasando? Basta de grieta. Nos estamos matando entre nosotros. Basta de grieta. ¿Y cómo explica lo de Lustó, su amigo? El contexto de Cristian con Patricia. No. ¿Y Lustó? Si yo estuviera de presidente, el espacio sería amplio. Conviviría Patricia, con Ritondo, con Lustó. Con todos. Con la Swiftie. Con todos. Porque soy Swiftie. Pero no es presidente, ¿bio? No es presidente. En otra galaxia, sí. En el planeta con senso, sí. ¿Dónde queda? Muy lejos, ¿no? ¿En qué año luz, no? Sí, en la concha de la lora, digamos. ¿Cuál es el animalito que se ponen en la cabeza en su planeta, Horacio? Es un extraterrestre. Claro, un patito no es. Es un ovni. Un pato no, todo menos un pato, ¿no? O un león. No, claro. Cualquier cosa menos esos dos animales. Claro. Que son enemigos del diálogo. Ah, enemigos del consenso. Sí, sí, sí. Tampoco un caballito, ¿no? Un potro menos. Un potro menos. Claro, claro. No fue a visitarlo más a Schiaretti, ya no fue Horacio, ya no fue más. Le toqué el timbre, pero no me abrió la puerta. Ya llora tampoco. Ahora Horacio. No y fue menos. ¿No le hace ruido que todos los que lo apoyaban a ustedes ahora votan más cerca al kirchnerismo que del cambio? No todos. ¿Eh? ¿Esper? ¿Esper? Bueno, pero Esper es otro café, ¿no? Es otra cuenta esa. Esper. Esper es otra cosa, ¿no? Estaba conmigo. Y si yo era presidente lo iba a poner de ministro de Economía, seguramente. Dos días lo ponía. Al tercero cuando pedía un ajuste usted lo mandaba a Felicidonia. Yo siempre estuve con Javier Milei. Siempre fui mileísta de la primera hora, en realidad. Yo siempre fui liberal. Y Milei me decía, profe, quiero ser como vos, pero con peluca. Ajá. Así que viene por ese lado la cosa, ¿eh? El primer candidato del liberalismo a la presidencia fue de Álvaro Alzogra y fui yo, Nelson, y eso lo tenés que reconocer. ¿Eh? Si no lo reconoces, cárcelo, bala. ¿No? ¡No! Se fue de mi lado y está muy agresivo. Se fue de mi lado y está agresivo. Bueno, pero ganaron ellos. Lamentablemente ganó la agresión. ¿Y pero por qué no hace una autocrítica de por qué perdió? No. Claro, ¿por qué creen que perdió? ¿Por qué creen que perdió? ¿Por qué creen que perdió con todos? Claro, ¿por qué creen que perdió? Voy a escribir un libro. Ah, ¿usted también? No, basta de libro. Masa va a escribir un libro. ¿Y de qué va a ser? De Masa se viene demorando, ¿eh? Sí. No, no. Lo que pasa es que como a él le gusta imprimir de Masa. Pero, ¿cuánto nos costó su derrota? ¿Cuánto nos costó su derrota? Gracias, Nelson. Yo también te quiero. El nombre del libro que salió, no lo recuerdo bien, pero era bastante... Querer el país. Exacto. Primero era por sí o por no. Claro. Ahora no. Querer el país. Se arrepintió, cambió. Yo querer, vos querer, el tipo indio. No me agarré. Y parece que lo va a presentar con Jorge Asís. Es cierto, Jorge. No me dio, qué bueno, qué bueno. A mí si me dan a escribir el prólogo, yo acepto gustoso, no tengo ningún problema. Geniol está complicado, porque tiene más chances, Masa, de volver a ser candidato que Geniol. Y bueno, sí, sí. Y yo tengo más chances de jugar en la primera River también. Bueno, está bien. No te queda bien el tono así. Bueno, te pido disculpas. Te estás copiando de fe y Manor Tele. No seas tan tiratín. No, no se está copiando de nuevo. Te pido disculpas, te pido disculpas. Trata de analizar sin apasionamiento la realidad. Siempre, no, Ignacio siempre lo hace así. Es perfecto. Vos estás demasiado cerca del otro lado. Ese es el problema, Turco. Claro, muy bien, muy bien. Estás demasiado cerca. Yo no te niego. Estás en algunos lugares que son antro, ¿no? Yo no te niego que tengo cerca la oficina del CFI, que estoy por esas otras. Tendrías que hablar más con Fantino, como hacías antes. Pero trucó, trucó. Pero esa etapa ya pasó. Pero ahora que volvió el menemismo. Ahora que volvió el menemismo. Así como en el 2003, cuando Gerardo Sofobis me invitaba a Polémica en el bar. Y yo decía, banco a Menem, pero basta de Menem. Yo ahora quiero ir por otras cosas. ¿Sabés qué es lo que celebro de mi ley? ¿Qué celebrás? Que por lo menos propone otra agenda, otras grietas. Que estamos discutiendo truchamente, pero estamos discutiendo volver, aunque sea un poquito del clima del negocio que había en los 90. A ver. Eso sí lo va. Qué gana de mojar la media luna tiene. Muy bueno. Todos tenemos ganas de mojar la media luna, porque ya está seca, Nelson. Ya está dura esa media luna. Y tenemos que sentar las bases. Para el marrón la C, Turco. Es hora de cambiar la media luna. De un capitalismo mínimamente presentable para todos. Pero esto está seguro. Bueno, pero ahí tenés. Tuvo que venir la vieja política a intentar dialogar. Por eso, pondero esta nueva, te diría, nueva gestión del gentleman. Si a usted lo llaman, usted va. Guillermo Francos, y está tirando puentes, que es lo que hace falta. Turco, ¿irías a un Portugal? Claro, ¿irías a un Portugal, por ejemplo? Mario Portugal a la madrugada. Una embajadita, una embajadita light, de buenos modales, sí, ¿no? Ya estuve en el mejor momento. Lo tuve a Guido de Itela de Canciller, comparado con esto. Bueno, con esas frases no te van a llamar. Salvo que sea Pichichi Canciller en algún momento. Ojo, ¿eh? Bueno. Pichichi está con... Él se está autopostulando, envalentonado con esto de Guillermo Franco. La imagen es esta. Está preparándose. Es esta, ¿viste? Están los cuervos ahí esperando y en cuanto puedan... Totalmente. En cuanto puedan. Imagínate, Pichichi está... Cualquier cosa que le ofrezcas a Pichichi, querido. Lo que pasa es que en la política hay un olor que se siente antes que cualquier perfume. Claro, claro. Sí, claro. Y es el mismo que sienten los vampiros. Absolutamente. El perfume del fajo de... ¡Está loco! ¡Está loco! Ese también me parece... No, pero ese de la marroquinería. ¿Te acordás, Turco, cuando hablabas de la marroquinería? Ahora ni te acordás. No, en la marroquinería política yo quería... Procesada, continuada. ¿Qué dije? En esa época donde el Furia estaba abrazado a Moyano y al Beto Mañeto. ¿Qué decía yo? ¿Al Beto Mañeto? En la marroquinería política. ¿Qué decía yo ahí? Que se las llevaban en bolsos, Turco. Los bolsos más livianos con euros, para que sean más livianos. Los bolsos con euros. Porque el euro pesaba menos. Cuando le traían al Furia un bolso con pesos, se lo revoleaba por la cabeza a Daniel Muñoz. Tremendo. Tiraba por la cabeza el Furia. Cuando el bolso venía lleno de pesos, se lo tiraba por la cabeza. Bueno, pero pará, ¿le podemos preguntar al Pichichi qué cargo podría agarrar para dejar una Secretaría de Turismo? Porque Nelson decía, cualquier cargo se tira. Ya tiene una Secretaría Nelson, de la Embajada de Brasil, ya tiene Secretaría. Pará, y ayer desmintió el Secretario Scioli que vayan a cambiarle los nombres a los Juegos Evita. Claro. Eso sí. A mí donde el presidente diga que yo tengo que estar, voy a estar. Siempre aportando con fe, con esperanza. ¿Y quién le quiso cambiar el nombre a los Juegos Evita? ¿Cómo les iban a poner? Son rumores malintencionados. ¿Cómo les iban a poner? ¿Qué le pasa en los dientes, Secretario? Me los hice dos talles más grandes. Parece un conejo. Pero tiene gigante como... Son como muy grandes, ¿no? Pero Daniel, ¿y cómo le iban a poner a los Juegos Evita? ¿Cómo les iban a poner? Yo le quería poner Karina Milei, pero no me dejaron. Ah. Pero... ¡Qué chupamedia! Era una decisión, Nelson. Era como hay muchos chicos que ni saben quién fue Evita, porque están en TikTok, están en otras cosas. Mirá. Entonces, yo dije, bueno, pongámosle un nombre genérico. Un malatón le ponen. Como el Palacio de Libertad. En vez de Maratón, malatón. Palacio de Libertad, vamos a poner los Juegos de la Libertad. Los Juegos del Hambre. Pero en honor a... Los Juegos del Hambre. Sí, está bueno. Los Juegos del Hambre, viendo el desastre que dejaron la provincia de Buenos Aires, ustedes, ¿no? No, ese fue Kicillof. Juego de Calamá. ¿Y usted? Usted también dejó mamita. El Juego de la Polenta. El Juego de la Polenta, claro. Claro, claro. Sí, sí. Pero donde diga el presidente, voy a estar. Bueno, pero usted iría a Cancillería. Usted me dice que está con unas ganas. ¿Se acuerdan los autitos a fricción que uno hacía cita tomando el bulto? ¿Cuál sería su primera medida como Cancillería? Yo hablo cuatro idiomas, ¿vos sabías? ¿Cuáles son? Ah, ¿se acuerdan los idiomas cuáles eran? El Jeringoso. Era castellano, portugués, portuñol, jeringoso y boludez. ¿Se acuerdan que lo hacíamos hablar en Jeringoso? Jeringoso, sí. Sí, sí. Está para... Una máxima política en Jeringoso. Claro. Cuapalepesupumapasipi, mapapopoliti. Opolapa. ¿Eh? Opolapa. Opolapa, pichichi. Opolapa, hola. ¿Qué pelopo? ¿Qué pelopo? ¿Qué pelopo? ¿Qué pequipi lompo lompo? ¿Cómo sería con fe y con esperanza? ¿Compo, fepe, ipi? Pepe, pepe, rampa, zapa. Y viva la libertad, carajo. Pipi, vapa, lapa, libi, verpetapa. Caparapa, rapa, jopo. ¡Jopo! Me mata, me mata. Usted complete la frase, sé que no se anima a decirlo en castellano porque le puede traer problemas con el peronismo. Pero yo le digo, bueno, Cristina tiene que ir. Sí. ¿Qué contesta? Apalapa, carpa, yelpe. ¡Uh! Listo. Allí, pi. Fipin. Fipin. De pe, up, un, apa. De una. Allí. De una. Sí. De una. Perfecto. No, perfecto. Tremendo. Está con todo el límite. Igual, Nacho, bien, sabés, sos traductor de jeringoso. Sí, sos traductor de jeringoso. Y simultáneo. Sí, simultáneo. Creo que ahora tengo que limpiar un poco el aire para que llegue, ¿no? El número uno, ¿no? El número uno que escribió una nota fenomenal. ¿La leyeron hoy? Carlos. Todos leímos a Carlos Pani. Por favor, es una biblia, es una biblia. Carlos. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Carlos. Bueno, gracias a Gabriel Alberto González que nos escucha. Un abrazo grande también para Fersa Martín, para Miriam Evalago, para Víctor Pedroso, que nos manda saludos. Walter, también desde Mar del Plata. Fabio Carrera, nos manda saludos. Margarita, también. Un bacho enorme. Un gran abrazo para Fabián, para Marcello Colón. A ver quién más. Bueno, estamos llenos de mensajes, ¿eh? Hoy récord, ¿eh? Guarda con las basuras. ¿En serio? Pede de Estéfano también. Pede de Estéfano. Dice, Carlos, te dejo uno. ¿Qué tienen en común un ginecólogo y un repartidor de comidas? Que los dos pueden olerlas, pero no comerlas. ¡No! No, pero ¿cómo? Bueno, me pediste sin fin. Tienes que... Ana Ushua también dice muy bueno el tema. Es de Iriki Epoveri. Gracias a Mario Fama también, que nos manda saludos. Ahí va. Espléndida Moon. Ya qué buena onda le pone. Ahí va. El amigo Eras también nos manda saludos. Ahí va. Sí. Está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. El amigo Casimiro dice, buenas tardes, Carlos. Va uno tranqui. Un matrimonio con 30 años de casado. Estaba durmiendo. De repente la esposa oye ruidos en el jardín. Y dice, viejo, levantate. Asomá tu cara por la ventana para que crean que tenemos un perro. Y el viejo le contesta, mejor asomate vos. Así creen que la casa está embrujada. ¡No! ¡No!